años que todavía ni siquiera sabe hablar de bruja, de vampiro, de fantasma y están maldiciendo su vida, sabes los niños son una población que el diablo siempre ha querido destruir, a quien quiso destruir el diablo cuando Jesús estaba bebé, a los niños, a quien quiso el diablo destruir cuando Moisés estaba bebé, a los niños y sabes este tiempo no es distinto y yo quiero en esta noche que oremos por nuestros niños, tanto los que están dentro de la iglesia como los niños que están fuera porque están siendo engañados con los tazos, sabes hace 15 días nuestros niños en San Felipe entregaron todos sus tazos, ahora estaban vendiendo ya un animalote así que tiene adentro quién sabe cuántos tazos adentro que le caben y sabes todo eso son demonios y son las formas en las que el diablo está enganchando la vida de los niños, así que quiero que vente que te pongas de pie y yo quiero en esta noche pedirte que si estás con tu esposa, que si tienes ahí a tu pareja, a tus hijos que te tomes de las manos con ellos, si no están aquí ve y busca otra persona y empieza a orar por los niños de la iglesia, empieza a orar por los niños de tu colonia, empieza a orar por los niños de tus vecinos, empieza a orar por los niños de allá afuera y empieza a pedir al Señor que el Señor tenga misericordia y que así como libró de la muerte a Moisés, que así como libró de la muerte a Jesús, que así el Señor libre de la muerte y del satanismo y de las mentiras del diablo a nuestros niños, Padre en esta noche en el nombre de Jesús pedimos Padre por nuestros niños, Señor ya oramos por los jóvenes, ya oramos por los ancianos Señor, pero ahora nos levantamos para pedir por nuestros niños Señor, Padre ellos son engañados con las argucias del maligno Señor, a través de las caricaturas, a través Señor de los tazos, a través Señor de la mercadotecnia Padre, a través de los disfraces de estos festejos, Señor en esta hora oramos por nuestros niños Señor, Padre queremos pedirte Señor, guarda sus almas Señor, guarda sus almas bajo la protección de tus alas Señor, guarda sus almas de la muerte, guarda sus almas Señor de las influencias del mundo del enemigo Señor, líbralo Señor de toda pornografía infantil Señor, líbralo Señor Padre celestial de todo espíritu satánico Señor, que está inmerso en las caricaturas, que está inmerso Señor en los cómics, en los superhéroes Señor, Padre en el nombre de Jesús Señor, oramos por nuestra niñez, por nuestros niños dentro de la iglesia Señor, que seamos capaces de encaminarlos Señor, de enseñarles Señor tu palabra Señor, para que aun cuando fueran viejos no se aparten de ellas Señor, pero también clamamos por los niños de allá afuera Señor, que sus padres están en Señor en la oscuridad y en ignorancia Señor, Padre ten misericordia de esos niños Señor, queremos pedirte precioso Dios, cúbrelos Señor, alcánzalo Señor, que ellos puedan tener un encuentro contigo Señor, que Padre envíes ángeles, que nos envíes a nosotros Señor, que no menospreciemos a los niños por ser pequeños Señor, que cuando veamos a un niño Señor sintamos la carga de compartirle tu evangelio Señor, porque ellos son niños de fe, ellos son niños Padre Santo que están deseosos, Padre en el nombre de Jesús y a los niños que el diablo les ha robado su inocencia Señor, oramos por ellos, oramos por esos niños que el enemigo ya les robó Señor, su inocencia, por esos niños que el diablo ya les robó la ilusión aún de vivir, por esos niños Padre que han perdido Señor, la salud Dios en el nombre de Jesús, oramos Señor y declaramos Señor, lo que tú dijiste Señor a los apóstoles, dejad a los niños venid a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, Padre Santo que tu iglesia Señor, desde el más grande hasta el más pequeño Señor, pongamos carga en nuestro corazón, sea puesta carga en nuestro corazón, para ir a compartir tu palabra a esos niños, Padre en el nombre de Jesús, en esta hora Señor, nos levantamos y declaramos Señor, la niñez Señor de nuestras iglesias, en santidad, con convicciones firmes, fuertes Señor, capaces de atravesar la adolescencia en victoria Señor, Padre y oramos por los que aún no te conocen y te pedimos que la luz de Jesús, que los brazos de Jesús, porque el amor de Jesús los mide y los alcance Señor, para que puedan tener Señor, la bendición Señor de estar contigo para siempre, sea hecho Señor, sea hecho en esta noche, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor, amén.